Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Matsuyun y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Sol En el episodio número 4 de esta serie chicos de Pokémon Y vamos a continuar chicos con la música, estamos en la... bueno, vamos a estar con estos 4 Pokémon ya Ya habíamos acabado de luchar con este niño, el tercer niño que nos ha faltado porque nos ha dicho que tenemos que luchar contra 4 4 de ellos para poder retar al que está en medio de la zona atlética, que está paradita ahí en la canchita, ese es el más fuerte dice Pero vamos a ver, vamos a ver Se le un Raimer aquí en la zona de Pasto, pero ya saben que no lo va a capturar Algo un poquito No, 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 vamos a retirarlo Lo que vamos a hacer es ir por las pocas de aquí, porque hay un antídoto para el veneno y un antiparalizador también para la parálisis Es que por aquí, aquí por la zona de ahí Muy bien Y por lo que me está gustando aquí del emulador es que ya está corriendo correctamente Bueno, está más rápido de lo que estaba antes Día a día, aquí ya ha salido el Pokémon Sol, se ha acelerado la... la... Bueno, se ha tratado de modificar más el emulador para que se mejore, se trate de mejorar y... está mucho mejor, algo muy importante Bueno, aquí está el tipo que le decía, chicos, pero yo tengo mi Pokémon dañado, así que vamos a ir a curarlo No, no es necesario, no es necesario Listo, chicos Vamos a hacer la batalla aquí contra... contra él, eh... los fuertes de los cuatro entrenadores que nos dijo el Pusoku Kui Dice, ¿por qué no quiero ser...? ¿Por qué quiero ser más fuerte? Porque quiero ser más molón, por eso Bueno, jaja, quiere ser el más... el más fuerte, el más molón Le gusta todo Więc el entrenador Promesa wichtce de Sophia Oh, entrenador Promesa Le sacó un Grainger Aquí no tenemos a nuestro... También lo movimos para nuestros chicos Y tenemos a Pipkipec A pikipec Fuera, sí me disculpa porque me parece un trabalengua Mira, estas cositas nos dicen que podemos hacer el ataque Muy bien, ya es a parecer Bueno ya, vamos a hacer un picotazo A empezar, a ver cuánto le quitamos al tipo de veneno Y muy poco Vamos a hacer el otro ataque también Morisco nos quitó muchísimo Casi nos abierta Vamos a hacer un ataque más, vamos a usar el cubos A ver que tal le quitamos Ya se va con el lado físico y el lado oficial A ver... No, es normal Creo que se va a aumentar su defensa Pero vamos a seguir con el ataque cubos para seguir quitándole su vida A ver, vamos con el cubos, el cubos Es lo mismo Y igual, me sigue atacando, pero ya Ya se sabía que iba a derrotar al piquepec Y vamos a sacar aquí A robelo, porque es tipo planta Vamos a sacar a metapota Nuestro Marcus Para que utilice su Placaje Mucho como placaje Compañero Hace un momento que está quitando bastante Quita bastante Y nos envenenó con el toque de crudo tóxico Bueno Al hacer ataques físicos De contacto Creo que no vamos a poder avanzar chicos, está bien grave esto de aquí Ya no sirve nada hacer fortaleza porque ya Muy tarde Si, es muy fuerte chicos Vamos a cambiar A robelo siempre Vamos a ver Listo, vamos a atacar con picotarzo O vamos a atacar con Dos El picotarzo Tiene base 35 O placaje que tiene base 40 Tengo que un placaje Aunque el picotarzo Los dos son físicos chicos Es que Nos podemos envenenar con los maquia de los dos Pero sin duda Tu placaje va a sacar un poco más Y ese Ataque Si no se está quedando Y el toque que torce Buena habilidad de tu grano Buena habilidad Mucho Mucho me ayudan chicos Vamos a atar de Deatarlo muy fácilmente Una vez rápido Porque Solo tiene ese pokemon Y Y Critico Pues si quiera No No se si lo aguantamos chicos Si lo aguantamos Va a ser veneno Creo que si Solo espero que no se cure Sería ya Contra No se cura Pero no lo creo No creo que se cure Muy bien me creo El Karmis ha debilitado Muy bien chicos Estamos ganando nuestra batalla Con este Con este Completando la misión Desde el comitulo anterior Y listo Nos va a aplicar algo A ver Dice Ah Mi sueño es de ser El más mogelón se aleja Quizás debería probar A ser el más hermoso Up Bueno Pues ya está Está claro que eres muy fuerte Así que te mereces un buen regalo Toma este MT Up Pues yo le metí a Avivar Que es la MT número uno Aquí en la región de Alola Que No se lo que es Dice Acabas de ponerla en la medida Bueno Lo primero que debes saber de las MT Es que se pueden enseñar movimientos a los Pokémon Y así conocer el movimiento en cuestión Lo aprenderán inmediatamente Y una cosa más Puedes solamente cuanto quieras Y todos los Pokémon que quieras Sin límite Mola no? Claro que sí Si mola Ya viene Lilia Ah Esa es la campana de la escuela Por su campana Atención por favor Este es un aviso para Matsuyun Debe presentarse en el primer piso Repetimos Matsuyun, preséntese en el primer piso ¿En qué lío te has metido para que se estén llamando ya? Nada bueno seguro Jeje Ay yo no he hecho nada Ahm No sé seguro Ahm Hablé con una chica allá adentro Pero no creo que haya sido eso Pero jeje No creo que sea Vamos a entrar Chau Lilia Me están esperando aquí dentro Ok Primer piso debe ser ese Así que debe estar por aquí Hola amiguita A ver ¿Puede ser aquí? ¿O debe ser aquí? ¿Puede ser aquí? Nooo Aquí ¿Dónde es? Vamos a subir aquí A ver Acá está Dice Matsuyun Parece que has conseguido vencer a todos mis estudiantes Fantástico Estoy impresionada Tanto que me han entrado ganas de ponerte a prueba yo misma Jajaja Jajaja Bueno Ok Perfecto Vamos a hacer que te desapañe para vencer a mis 4 bubinos Pero no cura a mis Pokémon ¿Cómo te voy a vencer? Ay profesora Lilia Y le saca Magnemite Y nosotros solo tenemos a Paulette Y encima está envenenado Ehhh Vamos a tratar de escapar de esta batalla O perder una vez Porque no No vamos a ganar Ya perdimos Jajaja Listo Quiero que fuera el combate Y tenemos que volver a ir chicos porque ya nos ha derrotado Ok Ya tenemos Pokémon Tómalos Jukipec Matapot Y... Roblet Julia te desafía la persona Julia Saca su Magnemite otra vez Y solo tiene 2 Pokémon Así que no tenemos 3 Sacamos a Motapot Jajaja Metapot Para... Eh... Vamos a conseguir A ver... La caja vamos a quitar muy poco No tenemos ataques fortes chicos Aquí Quizás avivarles es un ataque Pero... Listo Grito demasiado Aguantalo 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 No... Si... Yo piña pensá que nos iba a sacar un Magnemite Claro... Lo puede haber sacado a un Pokémon cualquiera Con otra... ... ... Y también encontramos un Magnemite chicos Esto puede ser Lo único que se pasa es nosotros Y también no podría ser un ataque Si... Vamos a atacar con Plakage Uy... Muy bien Un ataque Y... 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 Con la desembaca de Miguel y la líder. Echemos, echemos. Ah, este ataque no es fuerte. Voyaje. Se fijas, un poco. ¿Qué clase de ataque es ese? Ah, se la para más arriba ahí. Ah, here he go. Ah, ya. Un ataque más y lo atrapamos, chicos. Este es mi último ataque. Aquí está un Pokémon que sea fuerte con Magia. Aguántalo, 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 Roblox. Vamos. Listo, creo que le alzamos al Pokémon ya. Ok, le mandaremos un ataque más, pero... Listo. Entra Magna May, eres mío. Entra el equipo, te necesitamos, te necesitamos una defensa. Muy bien. Muy bien. Y tenemos a Magna May, chicos. Y ganamos a nivel, no sé, la experiencia de Zoroblet. Aquí aprendemos a impresionar y vamos a olvidar un ataque. A ver, el ataque que no estamos usando es placaje, así que lo vamos a olvidar. Y aprendimos impresionar con un ataque tipo fantasma. Y registramos a Magna May en la Pokédex, chicos. Ok, tenemos a Sandro, chicos. Sanos en el nuevo equipo Muy bien Sandrox Ahora si nos vamos de aquí Al centro Pokémon Y luego a la batalla con la profesora Que nos ha ganado a Saratito Ya nos ganó dos batallas así que no Tenemos que dejarnos ganar Tora Julia te desafía Tora Julia saca a Magnemite Y de Oxymie sacamos a nuestro Magnemite que vamos a atrapar Acá vamos a atrapar a Magnemite Sandrox Vamos a usar Bombiman O cual puede ser Poco eficaz, poco eficaz, poco eficaz Vamos a confundirlo con Supersónico Vamos a intentar sacarlo Confundiéndolo Impactrueno Bueno no va a quedar mucho ya que somos también eficaces Con el ataque Ay caramba no funcionó Vamos a usar el Bombiman Impactrueno No me gusta eso, no me gusta eso Vamos con el Bombiman Tan ineficaces Impactrueno Impactrueno otra vez Ya nos quitó bastante ya Ahorita nos vamos a curar Un ataque más que la nos curamos Muy bien No se eficaz pero nos quita un poco más Así que vamos a hacer Una vez nuestro ataque Impactrueno otra vez Aguántalo, aguántalo Vamos a usar Impactrueno también Y aquí vamos a usar Este Me voy a saber Vamos a procurar El Pokémon Listo Toma Xandros Bien Xandros ya tiene su Amadorona Bien Muy bien Muy bien Y vamos con Impactrueno La vida es tuya Ya sabía que iba a ser La atacación Ya sabía que iba a ser Ya sabía que iba a ser La atacación Pero Un Dos Tertazos son normal Eso son normal Sí Vamos 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 Xandros No te dejes de ganar ¿Quieres cambiar el Pokémon? ¿Quieres cambiar el Pokémon? ¿Quieres cambiar el Pokémon? ¿Quieres cambiar el Pokémon? Para Miao tenemos a Marcus ¿Quieres cambiar el Pokémon? Ve Marcus Ataca tu Miao cuando quieras Ay, ese Miao a Lola No me gusta ese Miao Vamos a derrotarlo Parece mucho Vamos Disco Ese ataque No me está gustando nada Muy bien Vamos a empezar la defensa Porque ese ataque No me gusta nada Ok, ya lo quito ya Muy bien Ahora seguimos con atacando Me da por placaje No, definitivamente esquívalo, esquívalo No se puede esquivar Vamos a usar tu placaje Muy bien Y aquí No va a ganar Así que vamos a usar No, ni en el Sienes Lo acaba de ganar Vamos a terminar el Pokémon A Pikipek A Pikipek Pikipek tiene que agarrar rápido Así que supongo que va a atacar Un poco más rápido Que el Miao Pero en el siguiente turno En el segundo turno va a atacar a él Porque le queda el turno todavía Aguántalo, aguántalo Pikipek ¡Aguántalo! Chavo, se va a hacer bien chingo Puede ser que aguante Vamos a hacer el picotazo Este tipo de volador Bien Ese le agarra rápido chicos Muy bien Quitó mucho Pero no va a aguantar Así puede aguantar Puede ser que aguante No, no aguantó Dije que va a aguantar Como le quito menos Muy bien Es hora que salga Rowlet Vamos a ir con el picotazo Vamos a invitar a A Pikipek Vamos Picotazo Muy bien Derrotado chicos Este ticket No aguantó el Miao Y ganamos puntos de experiencia También para este Para Julia Para todos Y derrotamos a la profesora Julia Dice Asombroso Voy a tener que empezar A llamarte profesora A partir de ahora Ah no Parse Bueno Aparte Toma esto Para ver Vencido ¿Qué cosa es? 5 Super Ball Nos llevó la señora Interestá Las Super Ball Son mucho Mejor eficaces Que las Poké Ball Normales Por lo que Se tratará Más Así Capturar Los Pokémon Listo Llegó El problema Lo más importante Es ser buen Detenador Es conocer muy bien Tus Pokémon Entendado Después Sí ¿Qué te parece Lo que dice? Dice ¿Cómo cubriré tus habilidades Venir? Estaré Esperándote Ya bueno Se hagan una voz Diferente No puede variar Ah sí Te he informado Que Tauros Estaba al lado De la escuela De entrenadores Bloqueando el camino Y Tauros Ya es famoso En toda Melemele Dice En fin Matsuyun Supongo Que ya no te queda Nada más Que aprender Aquí Uy Atención Por favor Nos complace Anunciar Que Matsuyun Ha completado Su formación En la escuela De entrenadores Muy bien Ahí estamos Aquí completos Y todos Están todos Aquí Cuida El vivir del Pokémon Seguidos Se debilitan Y sufren Un cambio De estado Cuídos Enseguida Muy bien Mucha sorte En tu recorrido ¿Qué tos En el que pasó? Buen viaje Espero que hagas Un montón De amigos Sí Ya tengo Cuatro amigos Obligados Muy bien Amigo Matsuyun Dame el orgullo De haber formado El futuro campeon Insular Te deseo Lo mejor En tu recorrido Eh No te olvides De usar los MT Para que los Pokémon Estaban más fuertes Enseña Enseñales Quien manda Matsuyun Lilian Si quieres Tu más no hay O tú Habéis Incunizado perfectamente Por cierto Si te parece Muy bien Me gustaría Combinarte A la ciudad Haoli Puedo Enseñarte A la ciudad Si quieres Vete Conmigo Si quieres Llegame contigo Aunque sea Con mentiras Ah bueno Vamos a ir con ella Chicos Que voy a curar Mis Pokémon Primero Porque tú me dijiste Eso Ay ¿Dónde estás? ¿Por qué es así Esta chica? Es muy misteriosa Matsuyun Por aquí Ok ¿Quiere decirme algo No? ¿Quieres decirme algo? Ah Vamos a dormir Ya me dijiste Hace rato Que íbamos a ir ¿Sabes? Verte en la escuela De entrenadores Combatiendo en sintonía Con tus Pokémon Me ha dejado Impresionada Verás Ahora entiendo Muchas cosas Como que si Sin ser entrenador Ayudarás a Negondilla O que tu Pokémon Te eligiera De esa forma Tan natural Ah Ay me he olvidado Del Taurus Hay el Taurus Pero ¿Dónde era el primer Pazaro? Ay Espera Taurus Ya te encajó Una y ahí está también Tilo Saltando como loco Ojo Pero nada Te habías llevado Un buen susto No Tranquilos Que ya me llevo A Taurus A casa Antes de irme Matsuyun ¿Te atreves a enunciarlo? Llevo a acariciarlo Hacía acariciar Así que acariciar Taurus No sé si emocionarme O re Jajaja Que malo Vamos a acariciarlo A ver Hola Taurus No seas malo Tranquilo 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 Taurus Listo Tranquilizado Tu Taurus Ojo Que granulín Que granulín ¿Cómo le gusta que la acaricien? Los Pokémon Adoran que los mimen Y los cuiden Bueno Y se va con Taurus ¿Quiere decir algo? Oh 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 Parece Ha llegado la hora De que los Que se Vayan a una gran aventura Y de que Recorran el mundo Les aguardarán Incontables encuentros Con gente Y Pokémon De todos tipos Aprovechenlo al máximo Y Tilo se despide De su talla Tata No sé cómo se dice ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dice Ojo Tilo dice ¿Cómo me gusta? Yo también quiero convertirme En un cajón algún día Es alucinante Sí, es un poco guay Pero me daría mucho miedo Tener que matarme encima A los centauros A los centauros ¿Verdad? Oye Lilia ¿A dónde vas ahora? Voy a acompañar a Matsuyun Hasta la ciudad How old you Oh, qué bien Qué buena eres Lilia Claro que Matsuyun Acaba de llegar a la Lola Y no conoce a un lugar Pues yo también me apunto Quiero buscar algo rico De comer ¿Vamos a ir a tres? Bueno Yo no quede contigo No me alobrar Es el momento romántico Yuhuu Cómo mola Venga Es por aquí Este ¿Tengo que curar mis Pokémon? Sí Déjame curar mis Pokémon ¿No? Bueno Ok Enseguida vamos a seguir Este Lilia Mis Pokémon están divididos Bueno Vámonos a esta misma edición El día es que Ciudad Jaloli Es una ciudad más grande De toda la región de Lola Eh No Ciudad Jaloli Paseo Manitimo Wow Es una ciudad muy grande Tiene edificios Tiene muy grandes Tenemos Eh Playa Aunque La Tiene una playa Pero esta playa Es más Es más turística Se ve Ya hay chicas En bikini Jajaja Pokémones También ahí Bien Playeros Más chicas A ti Lo que está lloviendo Que le ves al agua El mar Que pasada La velocidad oficia La vez pasada Oye Que dónde es hablado Eh Está aquí Dice Oye Tan solo mirarte Puedo saber Que no eres Pero por aquí Motivoco Tú eres La guía turística De aquí Me puedes guiar Epa Pues bien Voy a enseñarte Cómo salir Aquí En Alola Alola Sin arcoiris Alola Bueno ya Así es fácil Saluda a la gente Con un elegido Alola Y verás Qué rápido Haces Amigos Ay Aloha Aloha La ciudad de Jalole Es un montón de edificios Que se puede tener una oficina de turismo Sí Debe ser Una pokeball aquí Y Y Y La pilo se fue a la playa Voy a chequear Nuestro pilo No hay nada Epa Un Wigul Que suelta Un Wigul Que suelta Un regalito En forma De Cagarruta Ah La tal vez A veces Es pura poesía Jaja Sí Ya te Entiendo A qué te refieres Imagina conversando Sabes Pokémon Epa ¿Qué es esto? Mucu Es un Pokémon pequeñito Hola amiga Tú y yo Podríamos estar Allá en la playa ¿No? ¿Qué decir? Gracias a mí Propio Los movimientos De tu rival No pueden dejar Su concurso Slopo Oye Slopo ¿Qué tal Si nos sentimos En marcha? Ay Slopo Si tú no quieres ir Yo puedo ir a mi sotí Sí 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 Bueno chica Tú te lo pierdes Me voy Vale Vamos aquí Es un auto De policías Es más Yo me sentílo El sonido De tus pasos Es inconfundible Es donde estás Aquí es la ciudad de Halul y mola un montón Halul está llena de lugares alucinantes Ahora que caigo Vean más Jun, voy a enseñarte un sitio para que te va a encantar Muy bien, este de aquí ¿Qué cosas es este lugar de aquí? Dice, oye, de verdad que aquí te dan algo muy guay Tienes un Rotondex Ahí veo que no se vuelan No se ven todavía muchos Rotondex por aquí Pero tenemos el salido de alto ¿Qué tienes? El Pokévisor ¿Qué? Hola, ¿qué pasa? Pasada dice ¿Cómo va a enseñar? ¿Cómo mola? Un Pokévisor ¿Y qué es un Pokévisor? Con el Pokévisor puedes sacar fotos a los Pokémon Roton te avisará cuando estés en el lugar donde puedas usar esa función Vamos, ¿qué dice el manual de instrucciones? Toca el Rotom o pulsa el botón R Bastante sencillo, ¿no? Vamos a tocar el Rotom, el Rotom dex es lo más huelga del mundo Es como un compañero más de viaje, ¿no? Aparte de tu equipo más Pokémon, claro Aunque bueno, el Rotom también es un Pokémon Así que se podría considerar parte de un equipo Pokémon, ¿no? En fin, voy a seguir con el mío, hasta luego Ok Eh, fotos a los Pokémon, a ver Y ahí está Rotom Click Y tomo una foto de los otros tres chicos aquí Los contentos en la ciudad Y se quedó impresionada toda nadada la chica de ella Ok, ok, ok Un zoom ahí Que talento No sería comprar algo A ver, vamos a ver, aquí hay cosas Hay que comenzar con tirantes De tirantes No No Hay un montón Azul o negro Esa es la opción Bueno, ya Bueno chicos, aquí le vamos a dejar el capítulo de hoy chicos Aquí en la boutique Acabamos de cambiarnos de ropa Bueno chicos, hasta aquí el cuarto capítulo de Pokémon Sol Hemos tenido una batalla Hemos tenido más que todo cinemáticas Hemos llevado a otra ciudad como en busca de nuevos Pokémon Nuevas aventuras Y bueno Hasta aquí se va a quedar Hemos cambiado de ropa chicos Eh, tratar de personalizar un poco a nuestro personaje Nos vemos un poco mejor Yo veo que nos vemos un poco mejor Bueno, eso era todo chicos Si les gustó el video denle un like al video Compárenlo en sus redes sociales Para poder hacer crecer más a este canal Y les espero en un próximo capítulo chicos Yo soy Matsuyum Y me despido de ustedes Adiós Chau Chau